¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal Hey is Jenny Lee y hoy les traigo un nuevo diseño más y es de Pac-Man como pueden ver ahí hice la imagen del famoso jueguito de esos tiempos y sin hablar mucho si quieren saber el procedimiento de cómo es este diseño sigan viendo el vídeo bueno antes de empezar con este diseño voy a pintar todas mis sueños de color negro como tenemos un fondo negro la manera que yo hice este diseño fue con pintura blanca dibujar el diseño completo y ya luego poner el color yo hago esto para que los colores se vean más intenso ya que tenemos un fondo oscuro bueno aquí voy a empezar a hacer curvas vamos a dar la imagen de un laberinto luego voy a dibujar bolitas pequeñitas esas cositas amarillas que Pac-Man se comió quizás se ve un poco raro este diseño porque lo hemos dibujado todo de blanco pero ya le estamos poniendo color y bueno básicamente va a ser el mismo diseño en todas nuestras uñas la diferencia es que hice el laberinto de distintas formas y para que este diseño se vea más creativo bonito yo dibujé aquí uno de los monstruitos se lo pueden poner de cualquier color yo en este caso le puse de color rojo en mi siguiente dedo anular vamos a hacer el mismo procedimiento como ya le estuve comentando con pintura blanca vamos a hacer todo el diseño aquí yo hice el laberinto de distinta forma luego haremos las bolitas aquí dejé un pequeño espacio para dibujar un monstruito luego de esto vamos a ponerle el color y en este caso yo puse el monstruito de color verde y así más o menos como queda y bueno chicas en el resto de nuestros dedos va a ser el mismo procedimiento ya no voy a hablar mucho para no aburrirlas así que les dejo con el vídeo y 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 ¡Suscríbete! 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 Y bueno chicas, para finalizar con este diseño vamos a echar esmalte brillo a nuestras uñas Y este es el resultado de mis uñas chicas, espero que les haya gustado Se ve como si fuera muy difícil el diseño, pero para nada, es muy fácil de hacerlo Y pues nada, espero que les haya encantado, regálenme un like si les gustó Déjenme sus comentarios aquí en la cajita de abajo, alguna petición Regálenme un like así yo puedo saber que les gustó el video Y pues nada chicas, espero que estén bien y ya les veré en el próximo video Nos vemos chicas, adiós ¡Suscríbete!